Doctor Castro, me dicen mis fuentes que mañana el hospital pediátrico Acosta Ñu va por otra nueva hazaña. Van a estar conectando a un chiquito de 5 años, a lo que ustedes le llaman el corazón Berlín, o que le llaman ustedes también el corazón artificial, el Berlín Heart, o como quieran llamarlo. Un niñito de 5 años, mientras espera su donación, su trasplante, tendrá que ser conectado nuevamente al corazón artificial, doctor. Sí, Mabel, muy buenos días para vos, para todo el equipo, para la audiencia. Es así, estamos muy contentos por el enorme esfuerzo de todo el equipo de cardiocirugía del hospital pediátrico, también por los compañeros de la parte administrativa y nuestras autoridades del Ministerio de Salud. Es así, estamos hablando de un niño de 5 años de edad que desde hace 2 años está en lista de trasplante. Él tiene un problema en su corazoncito que está agrandado, pero que a su vez no cumple las funciones que debe hacer el corazoncito. Eso altera el ritmo de su latido y eso también produce eventualmente algunos coágulos que pueden ser potencialmente graves. Entonces, ante una situación de un deterioro en la función de su corazoncito, una insuficiencia en las funciones, es imperiosa la necesidad de conectarlo a un corazón artificial, que como bien mencionabas, es el burning hair. Eso lo vamos a hacer, si Dios permite, el día de mañana con todo el equipo de profesionales. En este preciso momento, el coordinador de la terapia de cardiocirugía, el doctor Gamarra, está recibiendo los insumos para el cotejo correspondiente y para que mañana se pueda hacer esta cirugía. Doctor, una consulta. Este chiquito está, para que estén llegando a esta determinación, es que su estado está empezando a complicarse. O sea que estamos hablando de un niño que ojalá sea bendecido con alguna decisión familiar, que lamentablemente siempre es producto de otra tragedia, pero el chiquito necesita un trasplante para poder seguir teniendo calidad de vida. Es así, Mabel. Lo ideal es tener un donante y no tener que recurrir a esto, pero lo más importante es que prima la vida. Tenemos la capacidad de, obviamente, conectarlo al corazón artificial mientras seguimos en la espera. En la espera, enfatizo que hace dos años está en la lista de espera. Enfatizo que hay un deterioro en su función cardíaca y por eso la imperiosa necesidad de conectarlo. Obviamente, para toda la audiencia, en nuestro hospital hay tres niños, incluido el que estoy mencionando, que están en lista de espera. Hay que entender también que nosotros como hospital pediátrico ya tenemos la experiencia de 19 trasplantes. La primera, ella hoy está teniendo ya 18 años de edad con 11 años de haber sido trasplantada. O sea, estamos hablando del milagro de la vida y de la posibilidad de llegar a una edad adulta en una situación sumamente desafiante en cuanto a lo que se refiere a la salud de un órgano tan importante como el corazón. Por eso, Mabel, agradezco esta comunicación para que toda la audiencia también sepa que esta es una situación extrema. Se lo conecta a un corazón artificial. Es válido, obviamente, la situación debido al deterioro en sus funciones. Es claro que tenemos que destacar el esfuerzo de todos los compañeros para que esto ocurra porque nosotros estamos hablando de la vida de un niño que hace dos años está esperando un corazón. ¿Cuánto tiempo lleva internado en el hospital pediátrico, doctor? Bueno, en este momento él está internado desde hace varios días. Justamente ingresa por el deterioro de sus funciones. No está conectado a un respirador, está en observación, pero está en una continua vigilancia de su ritmo cardíaco porque su corazón al no estar funcionando adecuadamente hay una alteración en el ritmo de sus contracciones y eso también lo perjudica. Por lo tanto, es importante que esté vigilado y con terapistas que están entrenados al respecto. Pero debido a que hay una disfunción marcada, entonces la necesidad de ingresar al corazón artificial que lo vamos a hacer mañana. Le agradezco, doctora. ¿A qué hora va a ser mañana el procedimiento? No tenemos aún hora, pero sí desde muy temprano nosotros vamos a estar ya preparados con el equipo quirúrgico. Vos sabés, Mabel, que el equipo quirúrgico es un equipo consolidado desde hace varios años. Es el mismo que trabaja siempre. Ahora, como te mencionaba, el coordinador de la terapia está ya acotejando todos los insumos que requiere el Berlín. También tiene un costo importante y eso ahora se está chequeando que esté todo en orden. Los cirujanos y nuestra jefa, la doctora Nancy Garay, también vigilando todo esto. Así que mañana desde primera hora ya estaríamos pendientes para el inicio de la cirugía.